Arley Camacho y Doña Alicia Arley Camacho y Doña Alicia Arley Camacho y Doña Alicia Mi mamá me hizo macho pa' gozar de los placeres de todas las mujeres que llegaran a mi vida Y yo como buen hijo no he querido defraudarla porque yo he respetado siempre a mi madre querida Represente yo, sexo marotil, soy tú el que se descape Casada o no, mi mascota es fiel, yo no sé cómo lo hace Dice que no haces igual la mujer que a mi me domine Quiere que yo esté siempre soltero, visitando esos confines Vuela, vuela, palarito, platica tu mayorda, selecciona tus tiritos Y ayer juve tu palarito Vuela, vuela, palarito, platica tu mayorda, selecciona tus tiritos Y ayer juve tu palarito Oye vieja cara, ¿cómo te quiere Peter Mendoza?